¿Qué pasa con miles de servidores públicos? Y esperaremos entonces las próximas horas para que finalmente la vicepresidencia, de manera seria, de manera responsable y de manera sensata, nos convoque a una reunión de trabajo para que finalmente esa insuficiencia que tienen todas las alcaldes y los días. ¿Qué pasa con las próximas horas de esta reunión que van a hacer? ¿Qué pasa con las próximas horas de esta reunión que van a hacer? Muy detalladamente, más allá de lo que acabamos de consignar, cada alcaldía estaría explicando la insuficiencia que hoy tenemos. Por ejemplo, Metales se le dé 1.900 millones de bolívares. Chacao se le dé más de 2.000 millones de bolívares. En el caso de Barquisimento se le dé también cerca de 2.000 millones de bolívares. El Atillo, más de 500 millones de bolívares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!